En 1977, una enfermera cuidaba a un bebé quemado, pero 38 años después no se esperaba esto. Durante décadas, Amanda Scarpinati se aferró a unas fotos en blanco y negro, donde aparecía una enfermera que la sostenía cuando tenía apenas 3 años de edad. Las fotos del 1977 fueron tomadas en el Centro Médico de Albany, en New York, después de que Amanda cayese en un sofá al interior de un humificador de vapor caliente. Sufrió quemaduras severas de tercer grado y su cabeza estaba envuelta en una gruesa gaza. Durante los siguientes años, Amanda se sometió a varias cirugías y fue objeto de burla por sus compañeros de clase. La enfermera que aparece en la fotografía le proporcionó mucho más que simplemente ayuda médica. Crecí como una niña desfigurada por las quemaduras. Fui intimidada y atormentada, dijo Amanda Scarpinati a historias para escuchar. Miraba esas fotos y quería hablar con ella. A pesar de que no sabía quién era, me producía sosiego y paz mirar a esa mujer que parecía tan sincera cuidando de mí. Amanda esperaba encontrar algún día a la enfermera que le dio consuelo en esos momentos tan graves. Después de 20 años de búsqueda sin suerte, Amanda pensó en usar los medios sociales. Ella compartió esta preciosa foto en su página de Facebook y escribió, Me encantaría saber su nombre y posiblemente tener la oportunidad de hablar con ella y conocerla. Por favor, comparte esto porque nunca se sabe hasta quién podría llegar. Su mensaje se hizo viral y lo que sucedió después es verdaderamente conmovedor. Bendiciones. Gracias por llegar al final de este video. Te invito a que compartas y comente qué te pareció esta historia. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Historias para Escuchar 23. Comparte y comenta con amigos y familiares.